¡Belites Andegos! Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Qué falsos fueron tus besos, que a mi alma la envenenaron Qué falsos fueron tus besos, que a mi alma la envenenaron Cuando yo más te quería, te alejaste de mi lado Me diste tan solo penas, solo por verme llorando Cuando yo más te quería, te alejaste de mi lado Me diste tan solo penas, solo por verme llorando Yo lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andarás gozando Yo lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andarás gozando Corazón de alma negra, con quien andarás gozando De ley de Sandino Corazón de alma negra, tan pronto me has olvidado Corazón de alma negra, con quien andarás gozando Qué falsos fueron tus besos, que a mi alma la envenenaron Qué falsos fueron tus besos, que a mi alma la envenenaron Cuando yo más te quería, te alejaste de mi lado Me diste tan solo penas, solo por verme llorando Cuando yo más te quería, te alejaste de mi lado Me diste tan solo penas, solo por verme llorando Yo lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andarás gozando Yo lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andarás gozando Yo lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andarás gozando Yo lloro porque te quiero, no porque me vas dejando Corazón de alma negra, con quien andarás gozando